¡Es un sueño ideal! No es un sueño, no es un sueño ideal Cada hora más me alegra De mi torre no estar cerca Y como todos, tengo un sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad ¡Es un sueño ideal! Si en el mío no se me ganó ¡Suscríbete!